qué pasa enfadaos bienvenidos de nuevo al canal y hoy para mí es un día muy especial personalmente porque me dirijo mi local park y he decidido organizar una quedada una jam así que vamos a ser algunas bicis que otras creo que yo solo con ver bicis ahí ya voy a ser feliz así un momento un momento un momento antes de empezar este vídeo os quiero contar que para hacer esa jam tuve bastante faena y estuve unas semanas antes organizándola siempre había deseado que hubiera una llamo que alguien hiciera algo siempre lo había hablado con los amigos pero nunca nos habíamos decidido hacer nada siempre hablamos pero nunca hacemos nada así que un día me enfadé un montón cogí el photoshop y hice un cartel decidí un día entonces decidí hablar con julián de happy by shop que de que le parecía la idea de la jam y me dijo que quería colaborar y que quería poner cosas y que quería liarla más y yo joder decidí ya también hablar con pena de 360 y también decidió colaborar y ya estaba la jam hecha también me habló ante el shop y ya fue lo que me remató porque me contactó para porque se enteró que hacían algo tan feliz o ellos son una tienda de san feliu de skate pero bueno decidió colaborar en la jam así que fue increíble cualquiera de vosotros con un poco de ganas puede hacerlo son tan sólo tenéis que tener ganas y darle un poco de caña y ya veréis que lo veréis en imágenes pero vino bastante gente así que fuimos vamos a ver quién hay por aquí yo 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 ah yo 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 avant ¿Qué? 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 ¿Qué te parece el parque? Muy chetao, tío. Está muy fino. Yeah. Puede hacerle todo. Me cunde, me cunde. ¡Síguela, síguela! ¿Está bien? Sí, sí. ¿Qué te parece el parque? 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 Vale, aquí tenemos unos cuantos premios de la mano de Happy by Shop. Me ha dado aquí unos neumáticos. Infinidad de manguitos. Incluso hay una mancha. Cierros de sillín. Yo qué sé de todo. Lo voy a repartir al azar, así que... Bueno, al azar no, a quien se regale, ¿no? Pero... Fuimos lejos. Que sepáis que esto es por amor al arte. Lo hacía básicamente para hacer un poco de community aquí en el parque. Y nada, vamos a empezar aquí en el bowl con trucos de play-out y de aéreo. El que se regale o el que se lo curra más, no se va a llevar alguna cosita. Y nada. ¡Ajá! ¡Yú! 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 ¡Yúú! ¡Yú! 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! oh ¡Suscríbete al canal! 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 Y así señores, se finaliza la primera busteras de San Feliu, gracias a todos por haber venido y me callo ya que tengo en la bolsa he hecho una mierda. Ha salido bien la cosa, mejor de lo que me esperaba, ha venido un montón de gente, he repartido cosas a todo el mundo que era lo que quería, yo que sé cuántas bicis somos, 40, 50 bicis, no lo sé, así que nada, ha sido de coña, perfecto, estoy súper contento, ha salido mejor de lo que me esperaba y nada, si queréis que haga otra exam, ya sabéis, darle mucho apoyo al vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias.